¡Hola Libra! Hoy es jueves 8 de febrero de 2018 y hoy te sientes muy excitado o excitada queriendo cambiarlo todo y hacer en este jueves todo lo que tienes pendiente. Es momento de mudanzas, traslados de muebles, inicio de empleos nuevos, una forma diferente de vivir tu relación amorosa y encuentros sorprendentes, sea del modo que sea y estés en el lugar en el que estés. Este ciclo astral es para poner a funcionar tu inteligencia innata, salir de casa, hacer ese negocio importante y colocar tu dinero donde te pueda producir más. Una persona procedente del extranjero llegará con buenas noticias. Si es tu caso, disfruta y escucha del mensaje que deba comentarte. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, si descuidas tu salud, puedes volverte vulnerable a las infecciones menores de garganta y tener algunos problemas en la voz. Protégete bien del cuello si tienes que salir a la intemperie bajo condiciones climáticas adversas y de esa forma evitarás complicaciones. En cuanto al trabajo, los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están muy bien protegidos, así que aprovecha esta buena energía para sacar hacia adelante esos planes estancados y poner a funcionar a plenitud tu propia capacidad. Y en cuanto al amor, tu refinada intuición te ayudará a descubrir el amor donde menos podría pensarse. Encontrarás la persona que combina su atracción sexual con un elevado nivel de comunicación, algo difícil de encontrar, pero no imposible. Además, eres un signo dialogante, tolerante y tremendamente ambicioso. Por lo tanto, no te costará empatizar y conectar con un tipo de personalidad que te aporte grandes experiencias y momentos únicos. Hasta mañana Libra, disfruta de tu día.